Hola amiguitos, ¿cómo están? Hoy vamos a pintar a uno de los personajes de Baby Sharp. Él es Daddy Sharp, el papá tiburón. Lo haremos con estos marcadores mágicos que solo pintan la hoja que vamos a utilizar. Veamos cómo es. Con el color azul vamos a pintar al tiburón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con el color rosa vamos a pintar los caracoles marinos y la lengua del tiburón. ¡Suscríbete al canal! Usaremos el verde para pintar la burbuja. Y el color amarillo para pintar el fondo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!